La canción se llama así, más de un 36 Es la primera vez que me aplauden por dar una talla de pie Cuando baja la marea, cuando aprieta el corazón, ahí estás tú y yo Contigo adentro, cuanto más dura es la pena, más cargado en mi alma Me está diciendo la razón, esta noche fue la buena Si el volo de ayer acuestas, más te quiero en la que mirándote A duerme, vela, desconozco bien tu nombre, calzas, más de un 36 Voy a salvar también, sé que beber ronas secas Hey, despierta Sabes como ayer Con la boca más seca, el sexo que se fue Sonríe en la despensa, ¿cómo puede ser? ¿Qué lleves en la piel? Tardas en amanecer Me pierden las maneras, lo que no se ve Es lo que antes despierta, vuelvo a querer ¿Cómo lo hiciste ayer bailando lenta? Tardas en amanecer Tardas en amanecer Hay un gato en el tejado que me vio llorar Te estás perdiendo un verano concentrado en la mañana Me estoy preguntando si te quedarás pasado el esterilario Lo que ya está aquí Tenías otros nombres mismas las de mí Vestibas otro acento en el pelo flor Y aunque ya estaba aquí Pero es que dejo amor para estar en este abril Y aquí te voy a quitar la canción del cicatriz Te veo sobre la cama y quedo que darte a vivir Y me ha sido muy loca Mientras un rato ha llegado otro vuelvo fiel de la velocidad Hay un gato en el tejado que me vio llorar Cuando hago lo que ya ¡Suscribete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!